Separadora y a toda la teleaudiencia, muy contenta de estar hoy día con ustedes acá compartiendo y contando un poco el trabajo que realiza el Crédito Agrícola en el marco de gobierno en el campo. Así se llama el trabajo que estamos llevando adelante a partir del martes con todo el sistema MAC. Ustedes saben que el sistema MAC, el órgano rector, es el ministro, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero además está ahí el INDER, INFONA, CENAXA, CENAVE, IPTA, Crédito Agrícola, Banco Nacional de Fomento y la AFD. O sea que son varias instituciones que conforman el sistema MAC y la instrucción que hemos recibido del presidente de la república es que justamente todo el sistema MAC tenga una bajada en forma integral en el campo. Entonces hoy día nosotros tenemos este programa de gobierno en el campo de modo que se pueda llegar a los productores con sus necesidades. Nos vamos todas las instituciones y ellos nos cuentan cuáles son sus necesidades. Y eventualmente también pueden existir otras necesidades y nos pide el presidente que seamos nosotros proactivos en el sentido de comunicar los problemas también de los territorios a las otras instituciones afectadas. Y empezamos el día martes en el departamento de Cazapá, específicamente estuvimos en Cazapá, luego nos trasladamos a General Morínigo y bueno, estamos escuchándole a la gente y tratando de dar en el menor tiempo posible respuesta a sus necesidades. Presidenta, justamente ya previamente a estas jornadas ustedes ya tenían, digamos, un plan de acción, las necesidades que existen en el campo, ¿cuáles serían esas necesidades urgentes que ustedes ya identificaron? Bueno, los problemas en general se conocen, ¿verdad? El INDER es el que trabaja todo el aspecto que guarda relación con el tema de la tierra. Los pequeños productores en general tienen problemas de tenencia o de titulación de sus tierras. Muchas veces tienen la tierra pero no tienen el título. No tienen el título. Después está el MAC, el Ministerio de Agricultura, a través de sus viceministerios para dar la asistencia técnica y tienen varios programas. El Crédito Agrícola y el Banco Nacional de Fomento dan la asistencia financiera. El IPTA es la institución que se dedica a lo que es la investigación agropecuaria. Bueno, entonces, si el cliente, el pequeño productor, está ya con un problema de tenencia de tierra o de titulación de su tierra, ya está ahí mismo la gente del INDER para atender sus necesidades. Y lo que es necesario es que las instituciones sumen ese esfuerzo justamente para que la asistencia sea en forma integral. Porque de nada sirve que tenga su título, pero ¿de qué le sirve tener un título si no tiene la asistencia técnica o la asistencia financiera? ¿Y de qué sirve que el crédito agrícola entregue un crédito y que el pequeño productor no tenga la asistencia técnica o el apoyo del sistema MAC para el servicio de comercialización? Hoy día estamos trabajando fuertemente y apoyando las ferias agropecuarias, que es un espacio donde ellos pueden vender directamente sus productos y las utilidades, sus ingresos se ven maximizados. Porque de lo contrario, ellos venden en sus chacras, se aprovechan los intermediarios y son los pequeños productores los que llevan todo el sacrificio y al momento de comercializar sus productos son los que quedan con el menor margen de utilidad. Entonces, nuestra idea es un poco apoyarles en forma integral y recabar en los territorios sin necesidad de que ellos vengan a Asunción para manifestar cuáles son sus necesidades más urgentes. De hecho, conocemos y tenemos esa intervención normalmente en el campo, pero es preciso esta llegada en forma integral de todo lo que es el sistema MAC. Si bien ya comenzó este proyecto de gobierno en el campo, mencionabas a dos departamentos, a ciudades también, ¿pretenden avanzar con esto en todo el territorio nacional y en qué tiempo? Bueno, nosotros a partir del martes empezamos. Este viernes vamos a estar en San Pedro del Guamanduyú, vamos a estar en el departamento de San Pedro, atendiendo en forma integral, como dije, las necesidades. El lunes vamos a estar en Nienbucú, el viernes vamos a estar en Amambay y así vamos a ir calendarizando las zonas con mayor necesidad justamente. Eso pretendemos hacer durante todo el año, este esquema, ir sistematizando, recabando toda la información y también evaluando un poco el resultado que se van obteniendo. Nosotros, como les dije, para nosotros es muy interesante tener esa llegada y ver también in situ lo que la gente necesita. Amanda, ¿vos sabés qué? Me parece una iniciativa sumamente importante porque el Paraguay se sostiene gracias a los productores, si bien todos aportamos, pero hay que decir para la macroeconomía, la economía que realmente importa, que sostiene al país, es el campo. El campo sostiene a nuestro país y hay tantas necesidades y los que más sufren son los pequeños productores porque no tienen acceso. Y mencionabas algo súper importante, los intermediarios. Y allí están siempre estos intermediarios que siempre tienen intereses políticos y malutilizan y se aprovechan de las necesidades de estos productores. Bueno, ya sabemos las manifestaciones que se suelen dar periódicamente aquí en Capital, con los que muchas veces se traen tractores y demás. Esta iniciativa va a iniciar de, bueno, ya mencionabas varios órganos del gobierno que va a ayudar a cubrir o por lo menos asesorar, me imagino, sobre capacitaciones también mencionaba, mencionaba por qué capacitaciones para el pequeño productor también, porque el campo se va actualizando a nuevas tecnologías. También hablaba sobre documentaciones de la tierra a través del INDER, porque eso es una gran falla y una gran necesidad que tienen los productores, y financiación. Ahora, arranca con Casa Pá. ¿Y cómo van a ir comunicando a dónde van a ir para que los productores ya estén preparados con todas sus necesidades, sus documentaciones? ¿Dónde ellos se van a ir enterando a dónde van a ir y las jornadas que van a ir realizando en los diferentes puntos del país? Bueno, nosotros a través del gobierno también se va a ir comunicando a partir de los diferentes medios la presencia que vamos a tener con Antelación. De modo que la mayor cantidad de personas, de pequeños productores, tengan presencia ese día ahí. Porque imagínense cuánto les cuesta a ellos llegar a esta asunción y muchas veces no le encuentra a la persona o a la autoridad que le está buscando, gastan mucha plata, gastan tiempo. Entonces, nosotros preferimos llegar a sus comunidades y trabajar con ellos directamente en sus territorios. Vamos a estar comunicando permanentemente para que ellos estén enterados y desde ya agradezco yo este espacio para comentar que el lunes vamos a estar en Nienbucú, en Pilar y la próxima semana, el viernes, vamos a estar en Amambay. Este viernes vamos a estar en Amambay.